Y a su familia también, pero bueno, ahora vamos a ver cómo fue que Lupillo Rivera soltó la lengua para defender la reputación de su hermana, ¿verdad? En medio de la guerra entre la familia Rivera y Esteban Loaiza, Lupillo Rivera rompe el silencio para defender la reputación de su hermana Jenny, confiado en que su público los conoce y sabe cómo son en realidad. Pienso que desde que nos conocemos, desde que hacemos las cosas, nunca nos ha molestado, siempre hemos contestado libremente y orgullosamente, sin miedo. El toro del corrido se encontraba vulnerable al estar grabando su video del tema, Lágrimas de mi barrio en Long Beach, California, ciudad que lo vio crecer y le traía infinitos recuerdos de su inolvidable hermana. Nosotros nos creamos aquí en Long Beach, esta es una parte de Long Beach donde nos creamos, allá en el otro lado son varias partes también donde anduvimos, Inclusivo aquí en la casa donde estamos vive mi primo y pues aquí venimos a lo que es realmente el barrio, ¿no? Porque son las lágrimas del barrio. En este video plasma los recuerdos más preciados y también sus miedos de los cuales nos habló pues a raíz de la muerte de su hermana, muchas cosas las ve diferente. Sí, estar al tanto de todo el papeleo, estar al tanto de todas las cosas que tienes, tener todo ya en forma y en preparación. Para Estrellas Hoy, Lupita Herrera.